Aquí hay dos panoramas, si va Martinelli o no va Martinelli. Es correcto. Si va Martinelli, tienen que unirse todos contra Martinelli. Para ganarle. Para ganarle. Todos contra Martinelli. Todos quiere decir. Todos. Se dé también. Ah, no, para Benigno y cuidado, ojo, cuidado, ojo, que Martinelli se lleve un par de esos. Acuérdate que aquí hay partidos que juegan a ganar. Uno de ellos es Molirena, te lo digo con nombre propio. Donde Molirena vea que la opción es Martinelli, se va con Martinelli y abandona el PRD. Claro, todos lo van a hacer por conveniencia. Entonces aquí hay dos panoramas. Si va Martinelli, es todos contra Martinelli. Si no va Martinelli, va a depender de las alianzas. Entonces, ¿qué alianzas puede haber? Hombre, no es lo mismo el que respalde Martinelli que Martinelli. No sé si me...